Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios, funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15,063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz cuenca, tasa administrativa, Miracielos, Osgrados, FabLab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, azoques y matas, extensiones, cañar y la troncal, centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora, oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas pre-profesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, Clínicas Odontológicas, Medios de Comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Comunidad ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes, con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como exigir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con ocho unidades académicas, administración, ciencias agropecuarias, educación, artes y humanidades, ingeniería, industria y construcción, salud y bienestar, ciencias sociales, tecnología de la información y comunicación, formación técnica y tecnológica superior, la investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la TATO, que cuenta con nueve centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para contar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles. Para el acceso y uso de los estudiantes y docentes. A través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDA, entorno virtual de enseñanza aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica, administrativa, ERP. El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y cuentos, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El centro de educación continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa, llevado a cabo en los años dos mil diecinueve, dos mil veinte, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad, que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad, basados en procesos y resultados. Acreditados dos mil veinte por el CASES, presentes en el ranking internacional, US World University Ranking, avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Buenas tardes a todos los participantes. La carrera de odontología de la unidad académica de salud y bienestar, en coordinación con el centro de educación continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Damos paso a nuestro primer expositor, el doctor Bayron Roberto Morales Bravo, doctor en odontología por la Universidad de Cuenca, magíster en odontología estética, Universidad Andrés Bello, Chile, especialista en docencia universitaria por la Universidad Católica de Cuenca, diplomado superior en odontología estética por la Universidad Central de del Ecuador, diplomado en odontología estética, operatoria y rehabilitación oral, Universidad del Bosque, Colombia, docente de la Universidad Católica de Cuenca, ex profesor de la Universidad de Cuenca en las áreas de prótesis fija y operatoria dental, dictante en cursos nacionales e internacionales, autor de varias publicaciones en revistas indexadas, quien expondrá el tema elevación del margen profundo. Bienvenido, doctor. Hola, Cristian. Bueno, muchas gracias por la presentación. Espero que todo el mundo se encuentre bien, que se estén pasando en sus casas, obviamente, cuidándose. Y el tema que les vamos a tratar hoy día va a ser referencia con la elevación del margen profundo. Este es conocido actualmente debido a los grandes problemas que presentan los pacientes, sobre todo en las áreas proximales de esos dientes. nosotros hemos estado haciendo algunos estudios sobre la elevación del margen profundo en nuestra práctica orontológica. Entonces, el objetivo de esta charla es describir la técnica de elevación del margen profundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la evidencia científica, que varios artículos científicos respalden esto, y lo vamos a tratar de indicar mediante varios casos clínicos para que ustedes vayan conociendo cómo realizamos la técnica y el respaldo científico que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué? El 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 lograr una una buena y una correcta adhesión y posteriormente una adaptación de nuestras restauraciones. Entonces, cuando nosotros tenemos el diente como la imagen inferior izquierda en la que existe una destrucción del tejido a nivel del margen gingival, no podemos hacer la restauración de la pieza dental de tal forma que consigamos un objetivo que es el sellado. Entonces, en estos casos, nosotros primero vamos a eliminar el tejido carioso, ¿no es cierto?, con una turbina, luego con micromotor, y con cucharetas, y después vamos a a reconstruir esa zona mediante adhesivos y posteriormente materiales resinosos que nos permiten elevar ese margen profundo, ¿no? Lo que debemos hacer dentro del diagnóstico de para cualquier tipo de tratamiento, para que ustedes se vayan ubicando, ¿qué es lo que, cómo les he planificado la charla? Siempre en la parte superior van a leer un título que va a ser referencia al tema que estamos hablando y en la parte inferior está una fotografía o radiografía indicando lo que estamos realizando, ¿no? Para que no nos vayamos, para que no nos perdamos y todos sigamos el hilo de la charla, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico, vamos a hacer un diagnóstico clínico y un diagnóstico radiológico. Siempre que tengamos estos problemas de caries profundas proximales, necesitamos hacer un diagnóstico radiográfico y un diagnóstico clínico, ¿no? Mediante una sonda periodontal vamos a determinar la profundidad del surco y hasta dónde está llegando la inserción gingival, ¿no? Y mediante el estudio radiográfico observaremos a qué nivel está la caries, a qué nivel se encuentra la lesión, para nosotros determinar si puedo hacer una elevación del margen profundo o necesito derivarle donde un periodoncista para que lo haga un alargamiento de corona. Esos dos parámetros son importantes para nosotros poder diagnosticar correctamente. Necesitamos dos tipos de radiografía, una primera radiografía, una periapical en la que nosotros podamos observar también la zona periapical del diente, zonas de los ápices para ver si existen lesiones y si es que es necesario realizar un tratamiento de conducto, ¿no? Y otra radiografía de una bite wing o una dialeta de mordida para saber hasta dónde se encuentran las caries proximales. En estas radiografías que ustedes están viendo en el del lado izquierdo podemos observar una caries bien profunda que lleva a nivel de la cresta ósea, ¿no? Entonces podemos nosotros hacer una elevación de margen profundo para luego realizar la rehabilitación de esa pieza dental. Nosotros en la radiografía de la derecha vemos cómo se ha reconstruido esa área proximal donde que teníamos la lesión cariosa, se lo reconstruyó, ya vamos a explicar más adelante con qué materiales fuimos realizando la elevación del margen profundo, pero la primera, el primer objetivo es sellar a nivel gingival y luego vamos a hacer la reconstrucción. Aquí en esta radiografía no nos importa tanto el punto de contacto, sino más bien la parte disto, proximal, gingival, ahí es donde que necesito haber hecho la elevación del margen para poder continuar con nuestro tratamiento, ya sea endodontal, como ustedes ven por la lesión de cualquier rehabilitador, ¿no? Vemos aquí la lesión y vemos al lado derecho cómo se ha realizado la elevación del margen profundo y de esa forma podemos realizar nuestra respuesta dentro de la literatura. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron estas investigaciones? Diezche y Espreafico en 1998 lo denominaron revocación del margen cervical, pero posteriormente Pascal Manet y Espreafico lo cambiaron a elevación del margen profundo en el año 2012, ¿no? A nosotros tener esos dos investigaciones grandes porque son de un largo periodo de tiempo, entonces nosotros comprobamos o sabemos que nuestras restauraciones van a tener una longevidad con el tiempo y por eso vamos, luego les voy a compartir un caso clínico de más de 15 años para que ustedes también vean lo que es el sellado dentinario. Pascal Manet también empezaron con la teoría que sea mínimamente invasiva, ¿no? Nosotros necesitamos bien adherirnos, ¿no? Para entender también cómo yo hago la elevación del margen profundo o también los tejidos que le están rodeando al diente, tenemos que tener presente que toda restauración que nosotros realicemos lo debe ser sobre el margen gingival. Todo, así hagamos una resina, hagamos una incrustación, una corona, una carilla, todo tratamiento rehabilitador debería propender a hacerse por encima del margen gingival. Dentro del margen gingival tenemos el surco crédice que más o menos tiene 0.69 milímetros. Esto como lo podemos ver con un chorro de aire, generalmente se separa la encía del diente y esa es la parte que nosotros denominamos el surco o crédice. Pero si nosotros realizamos restauraciones que ingresen dentro del surco o crédice, probablemente podrían tener un éxito no tan bueno como lo sería supragingivalmente. Pero si nuestros tratamientos lo hacen y llegan a la adherencia epitelial o al tejido conectivo, nosotros vamos a tener grandes problemas posteriores en el diente y los alrededores, en el tejido de soporte. Por eso nuestras restauraciones siempre van a ser supragingivales, les repito nuevamente, y no tienen que llegar por debajo de la encía en los tratamientos porque debajo de la encía vamos a provocar problemas que de gingivitis o problemas de reabsorción radicular. En las imágenes de la izquierda podemos ver un paciente que fue realizado un tratamiento de conducto y por descuido, por no sé, la condición económica probablemente no se hizo. Se fijan, no existe una protección de las cúspides. Entonces, al no haber una protección de las cúspides, ocurre como en la pieza 2.7 que el paciente masticó algún alimento duro y fracturó la cúspide palatina. Eso vemos en la fotografía de la izquierda, como el paciente también tiene una restauración de resina muy grande y también no hubo una protección cúspide y el paciente al masticar, entonces fracturó la cúspide palatina. En la pieza 2.6 podemos ver claramente que el margen gingival está a ras de la encía. Entonces, yo realizo una restauración en esta pieza, en esas condiciones en las que no he hecho la reubicación del margen gingival o del margen profundo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se me va a hacer muy difícil a ese diente, al momento que yo coloco el hilo, probablemente el hilo no me va a despejar la parte de la encía para yo poder correctamente observar lo que yo estoy haciendo ahí. Tampoco no puedo pulir posteriormente cuando ya se mete una corona, no puedo pulir los excesos de material, ¿por qué? Porque no me permite la encía acceder a esa zona. Entonces, yo en este diente necesito hacer primeramente la elevación del margen profundo para conseguir despejar la encía o desplazar la encía y de esa forma nosotros tener un campo suficientemente para poder trabajar, para poder tallar, tomar impresiones. En la fotografía de la derecha vemos como el paciente a lo que se le fracturó la cúspide se fue subgingivalmente. Entonces, en estos casos en los que la fractura es subgingival, no puedo hacer una elevación del margen profundo debido a que yo estaría invadiendo el espacio biológico con mi restauración. Entonces, aquí hemos levantado un colgajo, coloco mi dique de goma y ese momento empiezo a reconstruir el margen profundo y obviamente también nos toca así desplazar un poco el hueso y el tejido gingival para dejar expuesto la zona de preparación. Entonces, nosotros queremos evitar o prevenir la circunstancia de la derecha mediante la elevación del margen profundo y dejar zonas que sean visibles para poder trabajar y poder restaurar la pieza dental, para que no ocurra lo que está en la imagen de la derecha. ¿Qué es lo que puede ocurrir cuando yo hago restauraciones subgingivales? El paciente manifiesta que las coronas que tiene están muy bonitas, que le agrada, que el color está bien, que bueno, la forma. Cada paciente tiene una percepción diferente de la de la anatomía y de la percepción de las coronas, ¿no? Probablemente para mí no pueden no pueden ser bonitas, pero para el paciente se robaba los dientes, tenía sangrado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Las restauraciones fueron hechas de coronas metal setámicas y fueron invadiendo el espacio biológico. Entonces, al invadir, les ocasiona una gingivitis crónica, como ustedes ven ahí la encía de color rojo-magenta, ¿no? Y también puede ocasionar una reabsorción, una reabsorción de las raíces, ¿no? Como en la imagen de la derecha en la que vemos que existe, aparte de haber una una gingivitis, una inflamación del tejido, también existe reabsorción del tejido, ¿no? ¿Y por qué se debe esto? Porque normalmente el espacio biológico de dos puntos, de dos puntos setenta, tres milímetros debe ser respetado. En el momento que nosotros hacemos restauraciones que vayan por debajo del margen gingival, lo que ocasionamos es que invadamos ese espacio biológico y que reaccione el tejido periodontal ante esas, ante esas injurias. Y una de las formas de reaccionar es provocando la reacción gingival, ¿no? Y las coronas que probablemente fueron estéticas, ahora se les ve antiestéticas, por el color negro. ¿A qué se debía? ¿Por qué nosotros hacíamos restauraciones subgingivales, ¿no? Antes utilizábamos muchísimo coronas metal cerámica, probablemente ustedes actualmente están utilizando cada vez menos coronas metal cerámica, pero yo tengo más o menos veinticinco años de estar trabajando y nosotros siempre hacíamos restauraciones metal cerámica, incluso en el sector anterior. Entonces, al haber restauraciones de metal cerámica, necesitábamos ocultar el metal de la restauración y por lo tanto hacíamos restauraciones intracreviculares, pero siempre al hacer una restauración intracrevicular nos corríamos el riesgo de tallar un poco más y meternos subgingivalmente. Entonces, ese era el gran problema que ocurría con nuestras coronas metal cerámica. Después, para poder corregir esto, se empezaron a hacer coronas metal cerámicas con hombro metálico. ¿Qué es el hombro metálico? Todo el collar que le rodea a la corona se denomina collar. Este collar puede ser metálico, como vemos la parte posterior, y en la parte anterior se ha hecho un collar u hombro cerámico para no tener que ocultar la restauración por debajo de la encía. Y todavía actualmente lo que se hace es más bien coronas, carillas, todo lo que son libres de metal, para de esa forma no tener que ocultar ningún metal dentro del surco gingival y no provocar los problemas periodontales anteriormente mencionados, ¿no? Como les dije, vamos a leer primero el título y luego vamos con la parte inferior, está exponiéndose la fotografía para saber de qué vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué exponemos el margen gingival? Nosotros tenemos el margen gingival para poder tallar correctamente. Si ustedes se fijan en la imagen de la derecha, ahí ya hemos hecho el levantamiento del margen gingival, entonces se me hace muy fácil yo con una fresa realizar la preparación, la repreparación del diente y tomar una impresión adecuadamente y correctamente debido a que yo puedo ver mi margen gingival, ¿no? También, si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, es la fotografía que me mandó el endodoncista. Para el endodoncista probablemente ellos colocan aquí, vean, material provisional, pueden colocar también alrededor del diente, van a colocar una barrera gingival, pueden colocar teflón, varias alternativas para poder sellar al margen de la pieza dental. Nosotros también podríamos utilizar teflón alrededor o una barrera gingival de tal forma que controlar el fluido intracravicular o la sangre o la saliva que puede ingresar, ¿no? Entonces es importante el aislamiento correcto y un buen aislamiento dependiendo para lo que yo quiero hacer. Si fuera a hacer una restauración de clase 1, probablemente el aislamiento no tiene que ser tan severo porque no estoy cerca del tejido gingival, mientras que una restauración para luego colocar una corona, una incrustación como en la imagen de la derecha, necesito tener un correcto control del campo operatorio para poder luego realizar la restauración. Si yo puedo ver correctamente, podré tomar tomar impresiones de forma adecuada debido a que el tejido gingival se encuentra desplazado, digamos, para y yo puedo observar tranquilamente la línea de terminación del diente y puedo hacer correctamente una toma de la impresión. También el momento que yo hago un buen control del campo operatorio, tranquilamente voy a poder hacer una cementación de las coronas, de las carillas, o de cualquier tipo de restauración y voy luego a hacer el pulido también correcto. Si yo dejo el material de forma que yo lo pueda ver, también lo puedo pulir, puedo retirar de forma muy fácil. Aquí vemos un aislamiento de la pieza 27, ¿no? Con una grapa y la pieza 26 tiene una incrustación de la 25 y la 21. Entonces, damos un aislamiento adecuado para poder nosotros cementar, retirar excesos y pulir el exceso del cemento que nosotros tengamos ahí, ¿ya? Otra pregunta importante que nos hacemos es, ¿yo debo hacer la elevación del margen profundo antes o después de la endodoncia? La respuesta es deberíamos hacer siempre antes de la endodoncia. ¿Por qué razón? Porque hacer nosotros la elevación del margen profundo antes de la endodoncia, le damos las herramientas necesarias al endodoncista para que cuando él aísle, sea de lo que tenemos todas las paredes que están rodeando al diente y de esa forma el endodoncista puede irrigar sus sustancias de tal forma que el paciente no trague ninguna de esas sustancias irrigadoras, ¿no? Entonces, al tener esta forma hace como un embudo para que pueda recibir ahí las sustancias irrigadoras, ¿no? Nosotros si tendríamos, como en el caso de la izquierda, cuando tendríamos un diente en el que no está sellado el margen gingival y la pared mesial, en este caso esta pieza, el momento que el endodoncista haga la irrigación, el material puede irse hacia el dique de goma y probablemente el paciente tragar algo de esa sustancia irrigadora, ¿no? Otra de las, de los aspectos fundamentales para nosotros hacer la elevación del margen profundo antes de la endodoncia es conseguir una mejor adhesión. Lo que tenemos es una dentina fresca cuando en la que se ha formado el barrillo dentinario y nosotros vamos a conseguir altos índices de grado de adhesión. No ocurre lo mismo si el, 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 el endodoncista nos manda el, el diente colocado un IRM o cualquier material provisional. ¿Por qué? Porque ese generalmente a veces son incompatibles con la adhesión o van a disminuir el índice de adhesión, ¿no? Entonces vamos a ver ahora un caso clínico en el que el paciente llega un dolor, ¿no? Y un día manifiesta que el dolor ha sido por varios días, ha tomado medicación y ninguna medicación le alivia, ¿no? Entonces ese paciente está destinado a que tenga que hacerse un tratamiento de conducto, pero el paciente no me llegó primero al consultorio a mí, sino le llegó al endodoncista, entonces del endodoncista al valorar la pieza dental, determinó que era necesario primero el tratamiento, que determinó que era necesario el tratamiento de conducto y él debía haberme derivado primero a mí para que yo haga la elevación del margen profundo y de esa forma darle mejores herramientas a él para que pueda hacer el tratamiento de conducto adecuadamente. No lo hizo porque el paciente presentaba un dolor muy intenso que no le permitía esperar algunos días para hacer la elevación de margen profundo, ¿no? Entonces nosotros observamos la filtración marginal de esa restauración que el paciente presentaba por varios años, entonces tenía una filtración marginal ahí en la zona. También observamos que no existe, debido a que cuando el paciente ingería los alimentos se ingresaba entre las piezas 46 y 47 y de esa forma el empaquetamiento de alimentos fue el que provocó la caries la caries al nivel del margen gingival, ¿no? Ahí observamos la radiografía y luego que el endodoncista nos derivó, fíjense lo que yo les hablaba hace un momento, cuando ellos mandan una pasta provisional. Entonces eso no es un factor bueno para la adhesión y para la rehabilitación. Entonces por esa razón es primero se debe realizar la elevación del margen profundo y luego realizar la endodoncia, pero en ocasiones por los pacientes que acuden primero donde el endodoncista y que probablemente el dolor es tan intenso que no, no, no se puede coordinar inmediatamente la elevación del margen profundo y luego la endodoncia. Entonces en estos casos nosotros ya no tenía un punto de contacto más o menos bien, pero radiográficamente observamos que había una separación, ¿no? Al momento que retiramos la restauración y retiramos el provisional nos encontramos que obviamente había la filtración a nivel gingival y a nivel del margen, de la parte más apical del diente, ¿no? Entonces retiramos la caries, lo eliminamos completamente el tejido carioso para proceder a la restauración de la pieza central. Nosotros ya preparamos también el diente para realizar el sellado inmediato de la dentina. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La preparación de las lesiones cariosas con turbina, con alta velocidad y generalmente con fresas de carburo eliminamos el tejido carioso y con un vamos determinando si existe zonas blandas de tejido para eliminarlo o con detector de caries y vamos eliminando las zonas cariosas que puedan existir ahí, ¿no? Y de ahí comenzamos con el sellado inmediato de la dentina. Para hacer el sellado inmediato de la dentina, ¿qué es lo que nosotros utilizamos? Varios sistemas adhesivos. Aquí vemos adhesivos, el primero, el Grindel, el último, el Tifo, Adhesivos de cuarta generación, el Parapu, que son adhesivos de sexta generación y finalmente un adhesivo universal de la Casa 3M, que son adhesivos de séptima generación, ¿no? Entonces, tenemos varios adhesivos para nosotros determinar cuál sería el más adecuado dependiendo del tejido dentario en el que me encuentre. En este caso, como estamos en dentina y dentina radicular, entonces necesitamos utilizar un adhesivo de cuarta generación. Entonces, para este adhesivo de cuarta generación, vamos a utilizar el Optimum FL de la Casa Care, el que viene separado primer y bonding y necesitamos hacer un grabado ácido, puede ser un grabado selectivo o un grabado ácido total, ¿no es cierto? Selectivo solamente es malte y luego dentina o colocamos directamente en ambos lados, ¿no? Porque esta pieza no tiene vitalidad. ¿Ya? Entonces, hacemos el aislamiento correcto, en este caso también nos hemos valido de la utilización de hilos de una seda dental para ayudar a mantener el dique de goma en su posición y poder ir reconstruyendo el margen profundo, ¿no? Después de haber colocado nuestro sistema adhesivo, vamos a hacer el resino que también después de haber hecho, colocado nuestro sistema adhesivo, de tal forma que vayamos reconstruyendo todo este margen gingival, ¿y por qué razón utilizamos una resina Firtec, Bull, Bullfield? ¿Por qué? Porque este tipo de resinas tienen carga y obviamente nos va a permitir que cuando nosotros hacemos la fotopolimerización no exista tanta contracción de polimerización, lo que, como ocurre con aquellas resinas Firtec que no tienen carga, ¿no? Entonces, estas resinas tienen carga que se llaman Bullfield Firtec y en especial yo coloco la lámpara en la pieza 47 para poder fotopolimerizar la pieza 46 tendrían una distancia desde la cúspide hacia el surco gingival y por lo tanto la luz de la lámpara no fotopolimerizaría de forma correcta entonces por eso tengo que utilizar una resina fluida que tenga carga para que pueda fotopolimerizarse completamente y evitar el factor C de contracción de polimerización. También vemos en la imagen de la derecha el adhesivo de la resina, perdón, el sistema adhesivo del octibón FL el que tiene una coloración lechosa, es como una miel eso quiere decir que este tipo de adhesivo tiene carga también y eso va a permitir que cuando esté expuesto al medio bucal no se degrade como lo hacen los otros sistemas adhesivos que no tienen carga por ejemplo si utilizamos un adhesivo de quinta generación podría la guir es un sellado inmediato de la dentina después de la preparación y para restaurar la pieza correctamente después de haber colocado nuestro flow nuestro filter flow necesitamos reconstruir muchas de las veces todavía el muñón del diente y ya lo podemos realizar con cualquier tipo de resina convencional puede llamarse de cualquier casa comercial que sea microhíbridas o nanohíbridas cualquiera de esas funciona correctamente no importa la casa comercial lo que sí es importante que sean de microhíbridas o nanohíbridas y aquí podemos observar cómo estaba la restauración y cómo terminó lo que nos interesa es la parte de la radiografía siempre tomar una radiografía final en la que puedan observar el sellado del margen gingival y también el punto de contacto de esa forma nosotros tenemos una que va a durar mucho tiempo en boca mientras que la desventaja de esta técnica es el desconocimiento primero de la técnica y en segundo lugar la dificultad que nos que lleva a hacer este tipo de primero de aislamiento y después la técnica en sí de varios pasos que hay que seguirlo también el siguiente caso que vamos a ver me he basado gracias al doctor Bolívar Delgado que también me asesoró en este caso clínico y la publicación del doctor del doctor Bolívar Delgado como vemos en la parte inferior en este artículo en el que él realiza el tratamiento con resinas pero tratando de hacer o mantener la mayor cantidad de tejido dentario siguiendo también el artículo de Francesca Bailati en la que ella hace sobre dientes que están erosionados entonces afectados por la erosión y realmente a largo plazo podemos ver el tratamiento de ellos que ha funcionado correctamente entonces tenemos una evidencia científica de que esos tratamientos lo he puesto como caso número dos para al final de la conferencia cuando ustedes tengan alguna pregunta digan bueno en el caso uno quiero saber tal cosa en el caso dos necesito saber tal otra cosa entonces lo hemos calificado como el caso dos en el que tenemos una erosión de las caras palatinas de los dientes de los anteros superiores y nosotros le hemos realizado unas restauraciones de unas carillas de forma directa ¿por qué? porque no necesitamos desgastar ya más dientes que lo que el paciente ya perdió esos dientes ¿no? entonces es preferible en esos casos utilizarlo pueden hacerlo de forma yo lo hice con carillas de resina directa ¿no? probablemente ahora lo haría de forma indirecta porque facilita solamente tomar impresiones y después cementar ¿no? porque hacerlo de forma indirecta y sobre todo con visión indirecta es muy complicado ¿no? el paciente luego de haber hecho esas carillas palatinas es un paciente que no vive aquí en Ecuador entonces se regresó a Estados Unidos y me vine a visitar actualmente en el 2020 hace aproximadamente dos meses creo que en diciembre o noviembre estuvo el paciente aquí y le volví a tomar una fotografía hacer una revisión y vemos que las carillas en el sector antes superior han sufrido unas pequeñas filtraciones marginales y también filtraciones en las caras palatinas pero el paciente el motivo de consulta del paciente no es esos dientes de ahí ella no quiere hacerse ningún tratamiento ya en esas carillas porque piensa que todavía tiene una vida útil de más tiempo ¿no? viene con la más bien el motivo de consulta es en la pieza 24, 25, 26 y 27 en la que también existe una gran erosión y gran pérdida de tejido dentario entonces nuestro tratamiento fue encaminado a rehabilitarle primero esa parte y explicarle obviamente los problemas que ella tiene y que necesita cambiar las siempre el título en la parte superior tiene una mordida cruzada unilateral de esa área al tener esa mordida cruzada también ahí podemos observar que los contactos solamente tenía en las cúspides vestibulares y por lo tanto el tratamiento también necesitábamos hacer una ligera preparación de esas cúspides vestibulares para dejar el espacio suficiente para nosotros luego colocar el material restaurador dentro de los materiales restauradores nosotros podríamos haber planificado ahí colocar una resina o una cerámica va a depender muchas cosas del costo va a depender también de la cantidad de tejido que voy a desgastar si yo quiero hacer unas cerámicas la cantidad de tejido dentario va a ser únicamente de un milímetro y si voy a hacer unas resinas necesito aproximadamente dos milímetros ¿por qué motivo? porque las indicaciones de las casas comerciales nos indican que una resina para que tenga alta resistencia en la zona cruzal debería tener mínimo dos milímetros para poder resistir la masticación y lo mismo con una cerámica solamente es un milímetro entonces se le debe explicar los pros y los contras al paciente para que él decida de acuerdo a correcta del profesional entonces en este caso hemos realizado la preparación fíjense mínimamente solamente las cúlpides vestibulares y en las caras vestibulares hemos hecho una línea de terminación vertical debido a que no queríamos desgastar nada de tejido dentario sino más bien devolver el tejido dentario que ya estaba perdido en el paciente ¿no? Hacemos un registro de la oclusión lo hacemos con una con una con una silicona de mordida aquí también podemos observar que el diente se encuentra deshidratado debido a que a que nosotros siempre para hacer el tallado del diente ustedes se preguntarán ¿por qué está deshidratado? Nosotros siempre para tallar los dientes vamos a colocar un dique de goma ¿no? y luego también van a ver más adelante unos videos por qué coloco yo el dique de goma antes de hacer la preparación dentaria debido a que vamos a proteger mucho las estructuras a nosotros poder ver adecuadamente vamos a desgastar menos el tejido y también vamos a evitar que el paciente esté con mucha saliva dentro de su cavidad vocal ¿no? y mucha agua de lo que sale de la turbin enviamos funcional como iba a las restauraciones y luego tenemos ya nuestras restauraciones listas para proceder a la cementación ¿no? para realizar el control del campo operatorio necesitamos tener varios aditamentos para poder controlar correctamente y dentro de esos aditamentos son los diques de goma que van a venir en varios calibres necesitamos tener varias grapas ya sea con alas sin alas necesitamos también tener vaselina vaselina necesitamos yo como protocolo a los pacientes les pido siempre que se pasen el hilo dental en proximal desde el diente que vamos a restaurar en este caso la pieza 2.7 hasta la pieza 1.3 porque necesitamos siempre aislar desde la parte más distal y pasar la línea media generalmente unas 3 o 4 piezas más al otro lado del lado que vamos a trabajar o aislar por qué motivo eso vamos a tener un mejor control del campo operatorio vamos a tener mayor visibilidad de todas las zonas que vamos a trabajar y a la vez si colocamos diques de goma que sean gruesos vamos a producir también una menor tensión del dique de goma hacia la grapa y de esa forma evitamos que la grapa pueda salir luego vamos a utilizar diques de goma dentro de los diques de goma tenemos aquellos diques de goma finos tenemos aquellos diques de goma mediano y finalmente los gruesos en los tres diques de goma que ustedes están observando les hemos colocado una luz por la parte posterior del dique de goma de tal forma que ustedes puedan en este caso ver que la luz en el dique fino pasa deja pasar la luz en el mediano casi nada y en el dique de goma grueso no nos deja pasar nada la luz de goma fino lo podrían utilizar probablemente para endodoncias o también para realizar restauraciones de clase 1 solamente en la cara oclusal de las piezas dentales y los diques medianos y gruesos en aquellos casos en los que necesitemos hacer la retracción gingival y también conseguir retracciones gingivales o ayudados por las grapas que son retractoras también dentro de los diques de goma también existe aquellos diques que son sin látex como el de la izquierda y aquellos diques de goma de látex que son los de la derecha generalmente yo trato de utilizar los de la derecha rígidos y casi nunca dejan pasar la humedad son muy buenos el tipo de diques de goma de preferencia deben comprar diques de goma que el tamaño sea 6x6 para adultos para que quede una cierta extensión en la boca del paciente porque si no el tamaño 5x5 es muy pequeñito y por ahí va a pasar el agua al momento que estemos tallando por ejemplo para una puente fijo dentro de las grapas las que tienen alas lo vemos en el de la izquierda y en el de la derecha tenemos grapas sin alas la ventaja de las grapas con o sin alas es muy fácil colocar la grapa y el dique en ese tipo de preparaciones el problema viene cuando es en proximal la imagen lo dice todo si ustedes ven en el de la izquierda si yo quiero colocar una matriz una cuña me va a impedir la aleta que presentan las grapas mientras que en el de la derecha yo puedo colocar una matriz puedo colocar cuñas y puedo trabajar tranquilamente en la zona próxima no así en aquellas alas las grapas con alas y le colocamos la grapa en el dique de goma y de ahí con el portagrapas lo llevamos hacia el diente mientras que las grapas sin alas vamos a colocar la grapa en el diente y lo probamos que esté estable la grapa y de ahí procedemos a colocar el dique de goma en esta imagen ven ustedes también que nosotros amarramos una seda dental a la grapa de tal forma que si algún rato brincara la grapa nosotros agarramos del hilo dental y evitamos que el paciente debido a que eso es más importante les puede ayudar en casi la mayoría de los casos de aislamiento por eso les he puesto estas tres importantes la W7 que podemos utilizar en primeros o segundos molares tanto superiores como inferiores la W3 que generalmente utilizamos en segundos molares y la W2A que generalmente lo vamos a utilizar en premolares con esas pueden prácticamente aislar cualquier pieza dental otra otra característica que tienen las grapas que unas son como ven en el de la izquierda es un color mate cuando ustedes ven en el centro esa W3 que no es mate y en el momento que he tomado la fotografía fíjense como me brilla esa grapa entonces si ustedes quieren hacer o reportar casos es preferible que traten de comprar las que son de color mate como la W7 de color mate también existe la W3 de color mate pero yo les he puesto ahí para que puedan ustedes identificar y ver la diferencia de las que son de color mate con las que no tienen ese color vamos a ver cómo colocamos las grapas sin alas las grapas sin alas como les dije llevamos primero al diente probamos en el diente tenemos siempre con el hilo ajustamos veamos que la grapa quede estable una de las desventajas de esa técnica es que necesitamos alguien que nos ayude a colocar la grapa siempre comienzo colocando desde la parte media por eso ya hacemos la perforación en la parte interna del dique de goma colocamos un poco de vaselina de tal forma que pueda pasar tranquilamente por las piezas porque ustedes se preguntarán cómo así está pasando tan facilito por las zonas interproximales porque previamente al paciente le hicimos colocar que se pase el hilo dental y luego vamos llevando el dique hacia la zona más distal y pasamos el dique de goma por la grapa si el dique es de buena calidad no se va a romper el dique de goma si el dique son de mala calidad ustedes el momento que ven como estamos pasando con el explorador se va a desgarrar su dique de goma entonces los diques Nickton son de súper buena calidad y les van a permitir pasar sin producir ese desgarro de ahí y luego vamos pasando en las zonas proximales y vamos ajustando como ven en la imagen en el video de la derecha vamos ajustando cada una de las zonas proximales y vamos pasando hilo dental para que quede correctamente aislado y provocar roma siempre la zona tiene que estar seca por eso ven ahí que estamos con una jeringa triple estamos secando la zona y con una espátula roma que también nos puede servir a veces para colocar el hilo retractor con esa vamos imaginando o vamos invirtiendo digamos el dique de goma de tal forma que evite la salida de la saliva ahí vemos en la cara vestibular de mejor forma como llevamos el dique de goma hacia pical y de esa forma invaginamos o de esa forma hacemos que rote nuestra dique de goma y evite salir saliva o fluido crevicular de la encía mientras como colocamos las grapas con alas como les dije vamos a colocar primero la grapa en el dique de goma y luego lo vamos a ir llevando al diente la dificultad de eso es que tenemos que un poco estar adivinando donde está el diente o colocamos la posterior hacia los dientes anteriores lo hacemos de forma inversa y lo hacíamos de forma inversa ¿por qué? porque cuando tenemos grapas sin alas queremos evitar que exista mucha presión del dique de goma y le haga saltar a la grapa entonces en esos casos cuando tenemos grapas sin alas vamos a colocar primero desde la parte anterior y nos vamos dirigiendo hacia posterior mientras que cuando es con alas colocamos la grapa con el dique de goma liberamos la grapa del dique de goma y vamos a hacer lo mismo que en el sec en el caso anterior dentro de las ventajas del aislamiento absoluto yo hace un momento les decía que yo siempre coloco el dique de goma antes de realizar el tallado fíjense cómo nos permite ver correctamente las piezas dentales y de esa forma evito desgastar también zonas que pueden estar muy cerca o muy críticas al margen gingival y también la zona que está en este momento ustedes en la parte bien superior podemos ver cómo le está tapando también las fosas nasales de tal forma que cuando nosotros él está fluyendo la refrigeración de la turbina no se vaya hacia la nariz del paciente y no le provoquemos que se esté atorando el momento que estamos tallando dentro de los aislamientos también podemos utilizar la técnica que se llama large oil en la que nosotros hacemos un aislamiento este no se llama un aislamiento absoluto porque si ustedes se fijan va a haber presencia de sangre o presencia también de fluido intracrevicular pero lo que conseguimos en estos casos nosotros estamos retirando un puente fijo vemos aquí en la parte inferior como hemos retirado el puente fijo y el paciente no se traga el metal del momento que estamos tallando el diente también podemos utilizar esto para algunos desfijos lo que ustedes ven de color hacer blanqueamientos dentales para proteger la genocida entonces lo podemos sellar con eso en esta parte del paladar y vamos a imaginar en la zona vestibular de tal forma que aísle lo que más se pueda y el paciente no se trague los restos de los materiales aquí tenemos en la imagen derecha pero en la parte izquierda un aislamiento con grapa con alas y también tenemos una matriz y vemos la dificultad que la matriz va a tener el momento en proximal mientras que en la derecha tenemos una grapa sin alas y fácilmente puedo colocar y cementar el puente fijo sin afectar sin interferir con la con la grapa dentro de las grapas retractoras las que más se utilizan son las grapas B4 o Brinker 4 pero también existe unas grapas modificadas que nosotros lo podemos elaborar para eso nos valemos de la grapa 212 que se utiliza generalmente para aislamiento tanto superiores como inferiores lo cortamos a esa grapa y lo modificamos entonces esa modificación nos permite obtener un campo de visión mucho más grande aquí observamos una grapa 212 modificada en el lado izquierdo esta fotografía es del doctor Víctor que no podemos ver no podemos restaurar entonces tenemos una grapa 212 modificada que le han cortado la mitad de la grapa y tenemos una Brinker 4 una imagen dice más que mil palabras en el de la izquierda yo puedo colocar mi turbina puedo trabajar y tengo un campo de visión mucho mejor que en el de la derecha en el que la grapa probablemente me puede impedir yo colocar aquí mi turbina porque voy a chocar contra la asa de nuestra grapa entonces eso es importante importante en ciertas zonas que utilicemos grapas modificadas otras zonas podemos utilizar una Brinker 4 y las necesidades que tengamos y para la línea de terminación o hollow chamfer nosotros hacemos con una fresa generalmente de grano mediano o grano fino y la hacemos en la línea en el borde de cabo superficial de nuestra preparación solamente vamos a preparar lo mínimo ¿por qué? porque nosotros queremos quedar nuestra restauración en esmalte si yo quedo en esmalte voy a garantizar una buena adhesión y como los dientes que ustedes vieron están ya desgastados por la erosión entonces tengo que optimizar la mayor cantidad de esmalte para poderme adherir a la superficie del diente ¿no? entonces hacemos el grabado ácido total vamos a hacer el sellado inmediato de la dentina colocamos primeramente el primer ¿no? lo dejo lo echamos el aire ¿cuál es el objetivo de eliminar el solvente que presenta el primer y el exceso de agua que pueda tener la dentina y luego utilizo el adhesivo que ya les indiqué anteriormente que tiene carga ¿por qué? porque luego lo vamos a dejar expuesto al medio bucal hasta cuando después de tomar las impresiones y antes de cementar ¿no? el sellado inmediato de la dentina termina colocando un lubricante que se denomina un gel hidrosoluble de nombre comercial Calle de la Johnson & Johnson o si pueden comprar también también pueden mandar a preparar en una farmacia ¿no? entonces colocamos y eliminamos la capa inhibida del oxígeno para que y no tenga no se incorpore partículas de cualquier tipo de alimento que el paciente pueda ingerir ¿no? para la cementación existen diferentes sistemas adhesivos que pueden ser de autocurado de fotopolimerizado o también dual en el caso nuestro no voy a hablar de cementaciones completas sino solamente el material de cementación que nosotros utilizamos vamos a utilizar un cemento de fotopolimerización debido a que el grosor máximo de un milímetro entonces nos va a usar perfectamente un sistema adhesivo de fotopolimerización a la resta orgánica luego lo lavamos lo secamos ponemos ácido lo lavamos lo secamos y vamos a utilizar un silano ¿no? a este silano lo dejamos actuar por un minuto y lo evaporamos también existe varias técnicas de evaporación después de evaporado el silano vamos a colocar un sistema adhesivo que el sistema adhesivo pueden utilizar los de la casa IvoClar Viva tiene que ser un sistema adhesivo compatible con el cemento resinoso también podemos utilizar para la cementación resinas que nosotros previamente lo colocamos en un calentador de resinas y lo dejamos aproximadamente 20 minutos y vean la consistencia la resina y lo vamos a colocar para cementar entonces lo llevamos a boca y nosotros utilizamos el otra para ir ajustando y pudiendo retirar los excesos de material que vayan quedando lo ajustamos fíjense en la imagen de la derecha como hemos colocado el aislamiento y como nos ha servido para nosotros realizar la cementación y eliminar todos los excesos lo que les decía siempre el aislamiento tiene que pasar la línea media y un poco más allá de los dientes para poder observar todo el campo operatorio esto es el final que lo hemos visto en el 2021 hace aproximadamente un mes atrás terminamos al paciente y fíjense como aquí está la fotografía con el sellado inmediato de la dentina como ustedes lo ven con color brilloso incluso y el cementado de las restauraciones finales entonces esta es la fotografía final actualmente tomada hace un mes aproximadamente en el que observamos ya las restauraciones y la restitución de las cargas oclusales de esos molares como conclusiones para terminar ya la charla con esto elevación del margen profundo vamos a evitar cirugía pre-protésica pero en ocasiones va a ser necesario hacer la cirugía pre-protésica pero vamos a tratar de evitarle en la mayor parte de casos consiguiendo esa elevación del margen profundo otra de las compras es obtener un margen gingival visible de tal forma que como ya les dijimos podamos tomar impresiones podamos tallar podamos cementar podamos quitar los excesos y conseguir la mejor adhesión una buena adhesión o también el momento que nosotros hagamos una restauración siempre va a ser mucho mejor la adhesión cuando tengamos o podamos ver el campo operatorio la odontología es como el vino si usted no nota la diferencia elige el más barato pero no se queje luego del dolor de cabeza ¿a qué vamos con esto? siempre la odontología es de muchos detalles ustedes se fijaron muchas de las fotografías los aislamientos que presentamos las grapas todos los materiales que hacemos lo tratamos de hacer correctamente de tal forma que el resultado final sea también muy óptimo nosotros nos debemos mucho a los estudiantes ustedes ven la fotografía con mis estudiantes que actualmente ya están en noveno ciclo eso fue tomado cuando eran estudiantes míos en tercero o cuarto ciclo y realmente les agradezco por estar ya tres semanas en estas charlas y ojalá les sirva mucho de provecho para su vida profesional y que puedan ejecutar estos tratamientos con toda la información que se les ha venido dando en todas esas tres semanas muchas gracias y cualquier inquietud estoy a las órdenes gran ponencia doctor en este momento se abre el foro de preguntas en base a las interrogantes que formularon por el chat los asistentes a ver tenemos la la primera pregunta por parte de jorge leonidas mayancela doctor buenas tardes felicidades por su excelente ponencia mi pregunta es qué opina sobre el uso de la banda matriz para la técnica elevación del margen profundo gracias jorge y es una excelente pregunta justamente en los detalles que hablábamos de eso nosotros debemos colocar siempre la banda matriz lo que pasa es que para esta charla yo no les hice porque tengo es en otra conferencia en la que hacemos aislamiento absoluto y modificación de grapas y usos de las matrices ahí podríamos hablar de forma más intensa de lo que es la banda matriz cuando generalmente utilizamos las bandas matrices para provocar un buen sellado por eso digo que es una excelente pregunta porque la banda matriz nos ayuda a hacer el sellado perfecto a nivel gingival bien doctor muchas gracias por su respuesta tenemos la siguiente pregunta por parte de paul medina excelente ponencia doctor mi pregunta es cuando está contraindicado realizar la elevación del margen profundo ya también es una buena pregunta y es lo que vimos al principio de la de la de la presentación cuando nosotros estamos invadiendo el margen gingival cuando está invadiendo el espacio biológico no pueden hacer elevación del margen profundo sino ahí necesariamente tiene que hacerse un alargamiento de corona de forma quirúrgica esa fue la última pregunta agradecemos su intervención esperamos tenerlo nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión muchas gracias doctor gracias Adrián con gusto cuando las órdenes siempre ahora presentamos a nuestra segunda expositora la doctora María del Carmen Pariona especialista en odonto pediatría graduada en la Universidad San Martín de Porres Perú odontóloga graduada de la Universidad Católica de Santa María Perú calibrada en IGDAS por la calibradora internacional doctora Rita Villena Sarmiento encargada del proyecto de vinculación con la comunidad en AIDEA dirigido a niños con discapacidad intelectual en Cuenca miembro activo de la Asociación de Odontología para el Bebé en Perú excelente ex profesora auxiliar del diplomado de odonto pediatría en el colegio odontológico del Perú a cargo de la doctora Angélica Chávez docente de pregrado en la Universidad Católica de Cuenca tiene diversas publicaciones de artículos científicos nacionales e internacionales y es ponente a nivel internacional quien nos expondrá el tema instauración del hábito del cepillado dental mediante la motivación empoderamiento y educación bienvenida doctora muchísimas gracias por la presentación Adrián espero que se escuche y no se corte internet por favor pido a la audiencia o si no a los panelistas si en algún momento se corta internet avíseme para poder recopilar gracias en contra doctora continúe todo está normal listo entonces bueno gracias por la por la presentación y bienvenidos todos a los 389 asistentes muchísimas gracias por estar aquí bueno mi presentación es esta ¿no? instauración del hábito de cepillado dental pero mediante utilizando ¿no? o haciendo uso del empoderamiento y la motivación y no solamente de la educación a ver voy a hablar un poco como introducción de lo que siempre estamos viendo los odontólogos ¿no? sobre todo los odontopediatras y epidemiólogos también constantemente estamos viendo y la historia de las lesiones de caries la caries en sí y la prevalencia que sigue estática ¿no? 90 80 por ciento de la población el 85 por ciento de la población en niños tiene lesiones de caries padece de lesiones de caries y y seguimos viendo ¿no? la destrucción masiva que hace las lesiones de caries en los dientes y sobre todo en lesión en dentición de siva ¿no? la lesión es mucho más agresiva en la en la literatura ustedes van a encontrar que la lesión de caries es crónica progresiva de larga data algunas veces pero en dentición de siva no es así las lesiones de caries son bastante agresivas y y eliminan y destruyen el diente muy rápidamente y seguimos viendo casos ¿no? que que de verdad son difíciles de resolver por la edad por por la por por la falta a veces de tecnología de repente materiales adecuados y entonces son lesiones que pues van a tener un impacto en en el niño en la familia ¿no? en el entorno ¿no? y evaluándolo desde varios puntos de vista siempre salimos perdiendo ¿no? sale perdiendo el individuo sale perdiendo la familia la sociedad ¿no? entonces la historia sigue así y somos tanto los odontólogos que hasta ahora no podemos ¿no? evitar o controlar ¿no? al máximo esto miren la destrucción es masiva tenemos ya abscesos tenemos infecciones el niño se traga todas esas infecciones ¿no? y es proclive a algunas otras patologías entonces la historia sigue siendo igual ¿no? y sobre todo en situaciones o en comunidades donde la odontología que nos gustaría hacerla con todas las herramientas a veces no se puede ¿no? a veces difícilmente estos pacientes pueden llegar a un consultorio odontológico y ya se ha comprobado pues ¿no? la falta de educación el nivel de conocimiento y y factores que van a influenciar a que estas lesiones sean mucho más agresivas tenemos casos ¿no? casos y casos ¿no? y si ustedes se van dando cuenta pues el 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 que va a producir todas estas destrucciones masivas pues están a nuestra vista están a nuestra vista los los conocemos pero no los no los de repente no los tomamos en cuenta o pensamos que no son tan destructibles ¿no? en este caso por ejemplo placa ¿no? la placa que que siendo una placa cariogénica trae una destrucción masiva que conteniendo una gran cantidad de microorganismos pues el patógenos va a a destruir nuestros dientes entonces muchos de nosotros nos hemos enfocado pues ¿no? en la restauración ¿sí? en siempre le digo a mis alumnos en parchar pero ahora es necesario que también miremos y diremos un poco ¿no? y miremos un poco y veamos que no solamente la odontología es para parchar para restaurar para 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 tapar ¿no? huecos como como le digo a mis alumnos sino que también tenemos que mirar un poco más allá y tratar de controlarla ¿no? las lesiones de caries no se curan se ha comprobado no se puede curar es una enfermedad como infinita ¿no? tiene muchos factores que debemos controlar para poder curarla pero sí podemos controlarla entonces no se sabe a ciencia cierta hasta ahora pues no existe esa cosa mágica que nos ayudaría a a curarla pero sí conociendo al enemigo como les cuento a mis alumnos conociendo al enemigo conociendo de qué pie cogea las caries podríamos enfrentarla ¿no? conociendo por ejemplo los diagnósticos ¿no? y y los inicios de las lesiones de caries nosotros podríamos enfrentarla y mantenerla ¿no? controlarla que no se vuelva un monstruo que no se vuelva un monstruo destructor como estamos viendo en niños tan pequeños niños de tres años dos años que tiene la boca destrozada que parece que se le hubieran puesto una como siempre digo una bomba en la boca ¿no? entonces los odontólogos tenemos que estar preparados y todos tenemos que estar preparados en los diagnósticos y sobre todo en la en los exámenes clínicos para poder diagnosticar las lesiones de caries en sus estadios más tempranos entonces lo que hemos visto anteriormente son lesiones de caries pero ya a larga data ¿no? cuando ya explosionó la bomba aquí tenemos que entrenarnos la universidad tiene que entrenar a sus estudiantes a sus muchachos los profesores tenemos que estar entrenados en diagnóstico temprano de lesiones de caries para poder controlarlo ¿no? mancha blanca ¿no? mancha blanca cervical opaca pues nos está diciendo que esta es una lesión que está activa ya hizo cavidad en este caso en este canino ya hizo la cavidad pero si nosotros nuestros ojos se entrenan a observar estas manchas y sabemos dónde se encuentran podríamos controlarla y hacer algo y pensar en un plan para que esto no prosiga necesitamos conocerlas ¿no? necesitamos dónde se ponen dónde se colocan cuál es el sitio predilecto de deformación de las lesiones de la desmineralización de la estructura ¿no? del diente ¿no? entonces muchos de ustedes ya deben conocer el lugar preferido ¿no? de formación de destrucción ¿no? de formación de destrucción ¿cuál es la zona preferida de las lesiones de cáliz para destruir nuestros dientes? pues ¿no? cervical interproximal oclusal ¿no? fosas y fisuras profundas son las favoritas entonces si nosotros sabemos dónde se encuentran nosotros sabemos quién lo podría estar produciendo de qué pie cogea esta esta enfermedad podríamos atacarla ¿no? aquí estamos viendo lesiones aquí ya no estamos viendo lesiones solamente de mancha ya tenemos cavidad es una es un ida 5 por ejemplo ya tenemos ahí se ve claramente la dentina y parece inofensivo parece inofensivo pero de mancha de manchas blancas cervicales producidas por desmineralización por lesión tecarias pues le van a seguir luego las cavitaciones y tenemos que estar preparados para hacer los diagnósticos tempranos debemos evaluar a los niños en edades tempranas debemos informar a los padres de familia a las embarazadas debemos decirle que el niño que ese bebé que espera tiene que pasar por odontología ¿no? en los centros de salud los médicos las enfermeras tienen que saber que una vez que pase por el pediatra ese bebé tiene que pasar por odontología esa embarazada que ha pasado por ginecología tiene que pasar por odontología porque nosotros tenemos que enseñarle educarlos ¿no? para que sus niños comiencen y vivan dentro de una educación de salud bucal lesiones miren lesiones que a simple vista un ojo clínico que no es experto no las ve y es por eso que está de tarea es necesario tener de tarea en nuestra agenda universitaria entrenar a nuestros muchachos en observación de lesiones de caries en estadio temprano tienen que saber tienen que irse a su rural ¿no? sabiendo esto para poder controlar la lesión ¿no? aquí está ¿no? tenemos la lesión mancha blanca ya tiene cavidad miren ya tiene cavidad aquí hay otra lesión y saber si está activa inactiva ¿no? eso ya ya son partes de del diagnóstico ¿no? de lesiones de caries entonces eso tenemos que inculcar a nuestros como profesores a nuestros alumnos para que ellos puedan diagnosticar y controlar en la población donde ellos van a estar trabajando ahora las herramientas que tiene el odontólogo para combatir ¿no? y no solamente el odontólogo la familia puede combatir esta esta enfermedad ¿no? puede controlar porque a veces eliminarla a veces es bastante difícil pero controlarla para que no sea tan agresiva si podemos hacerlo y tenemos las herramientas las herramientas es cepillo y pasta dental ¿no? y hay algunas herramientas también que nos ayuda el gobierno ¿no? agua florada sal florada ¿no? depende de dónde nos encontremos y esas son las sustancias las herramientas que nos van a ayudar a nosotros a combatir esta enfermedad que que hasta ahora sigue con una prevalencia tan grande y nosotros tenemos como que un peso en los hombros de responsabilidad que siendo tantos odontólogos hasta ahora no podamos controlar ¿qué pasa con nuestro poder ¿no? de cambio ¿qué pasa o qué estamos esperando o qué nos falta? entonces esas son preguntas que debemos hacernos no solamente trabajar en la en la restauración no solamente parchar el hueco tenemos que hacer algo para que no llegue a ese hueco no llegue tanto a esa destrucción empoderamiento ¿no? empoderamiento es una palabra es una acción es una situación ¿no? empoderamiento al niño se dice hay que empoderar hay que empoderar al niño al adolescente a la madre a la familia a todo el mundo ¿no? empoderamiento empoderamiento es un proceso social es un es un sentimiento como se dice ¿no? es multidimensional porque el empoderamiento va a darte poder va a dar poder a alguien que no lo tiene ¿no? le va a dar poder y va a tener como con ese poder que usted le da que nosotros le damos va a poder ayudarse ¿no? a ganar control de su propia vida el empoderamiento se pensó o se piensa que es para personas en vulnerabilidad ¿no? por ejemplo dice empoderen a las mujeres ¿no? porque nosotras pues se ha visto en toda la historia que somos vulnerables ¿no? empoderen a los más necesitados a los pacientes con habilidades diferentes ¿no? porque es una población vulnerable por eso el empoderamiento tenemos que empoderar a nuestras madres tenemos que empoderar a nuestros niños chiquititos para que ellos puedan tener este poder y controlar ¿no? por ejemplo sus hábitos controlar su estilo de vida ¿no? controlar su forma de vivir su rutina ¿no? entonces pero el empoderamiento no es que bueno ya te entrego el poder y ya está ¿no? yo soy el odontólogo y tengo el poder ¿no? el poder para empoderar a alguien tú primero tienes que tener un cambio el cambio es individual ¿no? y es un requisito es un requisito social y comunitario para poder tener el poder para poder empoderarse como dice ¿no? entonces primero tiene que haber un cambio pues ¿no? ¿y de qué de qué se trata? ¿cuál qué cambio tengo que hacer en mi vida? primero si tú quieres poder llegar a tu paciente si tú quieres poder darle las indicaciones y que tu paciente te siga primero tú tienes que saber que tú sigues esas indicaciones a veces decimos cepillado tres veces al día ahora mi pregunta es ¿tú te cepillas tres veces al día? ¿no? no, no es que por mi tiempo a veces dos veces y a veces no y a veces solamente la noche y a veces no ¿de qué estamos hablando entonces? ¿no? el cambio el cambio empieza por ti ¿no? por ti odontólogo que tú vas a ser ahorita eres estudiante pero te vas a convertir en odontólogo tienes que cambiar tus hábitos tienes que cepillarte las veces que siempre estamos recomendando cepillarte ¿no? vas a ser especialista en periodoncia por ejemplo no puedes fumar pues ¿no? porque ya sabes que el humo va a afectar tus encías tus dientes entonces no puedes dar una indicación a tu paciente siendo especialista de periodoncia no fume cuando en realidad tú fumas como chimenea como se dice ¿no? entonces eso tiene que cambiar tú tienes que cambiar primero tú tienes que cepillarte las tres veces o las dos veces que tú dices tú si eres odontopediatra tienes que por lo menos tus sobrinos hijos tienen que seguir las indicaciones que tú le das ¿no? para saber si funciona o no funciona primero está el cambio individual para poder hacer el empoderamiento necesitas entonces buscar tus fortalezas buscar fortalezas en tus pacientes buscar las fortalezas de las personas acá dice fortalezas de las personas brindando oportunidades y recursos para que las personas adquieran experiencia y habilidades y al mismo tiempo que adquieran control de sus vidas si comienza desde ti primero controla tu rutina controla tus ganas trata de ponerte rutinas si no te cepillas los dientes cepíllate los dientes ¿cuántas veces? dos veces una vez tres veces pero por lo menos cepillate los dientes porque primero vas a ser odontólogo y eso va a ser el primer ítem que le tienes que decir a tus pacientes y si tú no tienes ese hábito no puedes ¿con cómo? ¿con qué fuerza? vas a pedir a tu paciente que cambie su mal hábito cepillado entonces tienes que buscar tus fortalezas tienes que tener experiencia en ti en tu familia en el cambio de ti en el cambio de tus hijos en el cambio de tu familia que no se cepillan los dientes que se cepillen los dientes que tu comunidad más cercana siga tus indicaciones con ese poder ya tú puedes empoderar a los demás es un proceso que fomenta el poder dicen las personas para usarlo en sus propias vidas en sus comunidades y en su sociedad al actuar sobre temas que ellos definen como importantes oye ¿es importante el cepillado dental? claro porque es la herramienta que va a quitar la placa que está produciendo la destrucción masiva de los dientes no es cualquier cosa el cepillado dental el cepillado dental es muy importante y se ha comprobado que sobre todo el cepillado antes de dormir debe ser obligatorio porque si no lo haces si vas a tener desmineralizaciones en ese transcurso del lapso de tiempo cuando estás durmiendo entonces necesitamos ver al cepillado no como un cepillo cualquiera sino como nuestra arma de guerra como nuestra arma de batalla cepillo y pasta entonces mi pregunta es para ustedes ahora si han cepillado los dientes han vencido esas ganas de ay que flojera mañana más tarde lo hago no el más tarde lo hago y después te olvidas o mañana entonces primero comenzar con nosotros nos hemos cepillado ahorita los dientes me cepillé los dientes ahorita a qué hora me cepillé entonces primero es eso saber que lo estás haciendo tú para poder darle esta buena herramienta a más personas existen muchos estudios ahorita hay bastantes estudios por ejemplo como este que está en la International Journal of Pediatric Dentistry este es un estudio sobre cuáles son las dificultades de los padres para cepillar los dientes este es un estudio que trataron de saber y identificar las barreras de los padres que evitan cepillar los dientes a sus niños o sea nosotros muchos de nosotros y muchos padres yo soy madre sabemos que debemos cepillarle los dientes pero lo cumplimos yo sé como odontóloga que debo cepillar a mis niñas tres veces al día lo cumplo entonces este estudio trató de eso para saber cuáles son mis barreras cuáles son las barreras de los padres para cepillar los dientes y encontró por ejemplo en esta investigación se revelaron que existen barreras informaron que existen barreras para realmente seguir el consejo de los tres o las dos veces de cepillado y se dieron cuenta que las barreras estaban entre por ejemplo el comportamiento infantil como las rabietas entonces las rabietas y el cansancio por evitar las rabietas y el cansancio ya no le cepillo los dientes ellos vieron en este grupo de padres que las rabietas era un obstáculo para cepillado los dientes y sí y las odotopediatras me van a dar la razón cuando nosotros cuando van a la consulta y la mamá nos dice o le preguntan por qué no está cepillando los dientes que llora doctora no quiere cepillarse nos dice entonces sí es un obstáculo está comprobado y dice aquí algunos padres evitaron por evitar conflictos sobre todo con los adolescentes los adolescentes que cepillate los dientes ya voy mamá pegado en la computadora cepillate los dientes ya mamá ya voy pero caramba cepilla y explota el papá y la mamá explota entonces para evitar conflictos hoy día puedes hacer este conflicto mañana también pasado también pero ya tantas veces conflicto a veces los papás ya tiran la toalla este es otro obstáculo que encontraron encontraron también que limitaciones de tiempo y ahí y ahí en ese grupo por ejemplo me incluyo estamos trabajando ahora en en esta sociedad se está viendo papá mamá trabaja antes solamente papá trabajaba hace mucho tiempo atrás pero ahora trabaja papá y mamá y los niños se quedan con nana con alguien cuidando entonces nuestro tiempo es muy cortito entonces se presentan rabietas se presentan conflictos entonces ya no tengo tiempo chao no ahí ya nos cepillamos los dientes no una agenda muy ocupada entonces estos son o estrés y fatiga no estamos estresados estoy a punto de comenzar mi conferencia y bueno ya le cepillaré después a mi hija estrés entonces hace que hace que nos cepille los dientes son obstáculos que nos revela este estudio y que se pueden trabajar otro también reveló que factores familiares complican el proceso de cepillado también entonces por ejemplo familias que carecen de una estructura papá mamá como 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 lo hemos visto familias rotas familias disfuncionales pues van a tener también no no va a haber cepillado en sus niños y por ende van a desarrollar caries central también se vio en el estudio que que las recomendaciones las recomendaciones es necesario que cuando tratemos de cepillar a nuestros hijos tratemos de enseñar cepillado la la forma de llegar hacia ellos no debe ser con con mucho grado de de rigidez tiene que tener un grado de flexibilidad para poder cepillar los dientes aquí aquí dice mira además las crianzas además las prácticas de crianza influyen en la forma en que el niño recibe y acepta las instrucciones de comportamiento de los padres la crianza ineficaz caracterizada por prácticas disciplinarias inconscientes y altamente exigentes evoca más resistente que sea más resistente el incumplimiento en los niños entonces se ha visto que familias disfuncionales y familias que de repente son muy rígidas muy estrictas también podrían ser un obstáculo con respecto al cumplimiento del cepillado eso quiere decir que el niño si se va a cepillar porque el papá es muy rígido con él y tiene que cepillarse pero no lo va a interiorizar no se va a pegar al cepillado simplemente lo va a hacer por obligación y a veces se han dado cuenta que muchas cosas que hacemos por obligación pues a veces ya tiene un tiempo de caducidad entonces se ha visto también esto como obstáculo para cuando el niño obedece pero después a larga data deja el cepillado más por rebeldía por ya no hacer lo que dice el papá entonces se ha visto que también este es un obstáculo en este estudio que estamos hablando de los obstáculos de por qué los padres no cepillamos o no cepillamos los dientes es primero que en conclusión dice que necesitamos darle el conocimiento a los padres sobre salud vocal un padre que tenga los conocimientos de salud vocal a temprano a temprano tiempo se podría decir tiene mayor impacto en la salud vocal de su niño ¿qué quiero decir con esto? que si nosotros entrenamos educamos empoderamos motivamos y motivamos a los padres de familia de niños más pequeñitos pues estamos asegurando la salud vocal de esos chiquititos y aquí voy con por ejemplo nosotros hacemos vinculación ¿verdad? entonces los trabajos de vinculación tendrían que estar dirigidos a los más chiquititos a los padres de los más chiquititos a los profesores de los más chiquititos al ambiente al entorno de esos más chiquititos ¿por qué? porque una vez capturada esa información a temprana edad estamos teniendo mayor o mejor salud vocal para esos niños cuando sean más grandes entonces eso arrojó el estudio y a los padres les cuesta cepillar los dientes de sus hijos en las mañanas también eso como conclusión ¿no? y es por eso que antes se decía tres veces el cepillado y ahora deben estar escuchando por ahí solamente dos ¿no? las dos veces al día y miren este estudio arroja que los niños o perdón los padres tienen mayor dificultad en cepillar en las mañanas por ende el cepillado nocturno tiene que ser obligatorio ¿no? obligatorio porque si tú no cepillas las dos veces de la mañana o la una vez en la mañana en la noche tienes que cepillar ¿no? ahora los padres que iniciaron el cepillado dental con los niños más chiquititos pues tienen mayor frecuencia a que ese niño pueda mantener ese hábito entonces mientras más chiquitos como si eso los abuelos eso sabíamos ¿no? los abuelos nos dicen nuestros abuelos nuestros papás nos dicen mientras más chiquitos tengan el buen hábito de cepillado en este caso pues van a mantener el hábito cuando sean más grandes y esto ya está comprobado o sea si te lo dijo el abuelito en ese entonces que no había investigación de repente ahora las palabras de tu abuelito quedan comprobados y hay evidencia y hay evidencia que mientras más temprano inicies el cepillado con tu pequeño más posibilidades de que tenga una buena dentadura cuando sea grande es mayor y más probabilidades de que tenga y mantenga el buen hábito de cepillado ¿no? la frecuencia de cepillado sea mayor mayor entonces ya sugieren ¿no? que es necesario no solamente educación sino una combinación una combinación de educación y habilidades ¿habilidades de quién? habilidades del padre necesitamos entrenar a los padres necesitamos entrenar a los que tengan contacto con ese niño entrenar a los padres a los profes a las maestras ¿no? si están hospitalizados a las enfermeras pero necesitamos entrenar a las personas que estén en contacto con ese pequeño ¿no? porque solamente educación y solamente como universidad no podemos dar educación tenemos que hacer un pack un pack un combo tenemos que armar un combo y ese combo si funciona si lo entregamos en combo porque solamente si entregamos educación no tiene no tiene gran impacto una intervención que se centre en la educación y las habilidades del comportamiento de la salud de los padres podría ayudar a los padres a facilitar conductas de salud adaptativas ¿no? en sus hijos pequeños entonces sí pues ¿no? entonces la universidad nos ha enseñado a nosotros que tenemos que educar sí pero es una pata de la mesa tú quieres entregar toda la mesa ¿no? para que se sienten y coman todo sí una patita estamos entregando la educación entreguemos las otras ¿cuáles son las otras? la motivación el empoderamiento el conocimiento de esa comunidad bien decía la doctora Glorita en su exposición pasada tenemos que conocer las comunidades ¿no? nos toca antes de ir a una comunidad tenemos que saber a quienes nos enfrentamos quiénes son ellos conocerlos y no solamente llevar la educación necesitamos llevar nuestra motivación nuestras ganas de hacerlo para poder a ellos empoderarlos y decir oye con este cepillo tú puedes cambiar tu vida con esta pasta puedes evitar los dolores que te están produciendo con esta pasta tus dientes van a durar por lo menos hasta los 40 50 años ¿no? que es lo que queremos que duren nuestros dientes tenemos que tener un enfoque miren esta investigación yo la encontré es una es un resumen de revisión sistemática ¿no? es un resumen entonces aquí dice que a pesar de que todos los estudios que han recopilado no tienen un grado una ¿cómo se dice? una evidencia no existe una evidencia de que alguna técnica funcione ¿no? no existe todavía pero eso no quiere decir que no hay evidencia que dice pero eso no quiere decir que no exista ¿no? estos estudios que nos dicen oye no hay algo que funcione a la perfección no es que nos cierren la puerta sino que nos abren las ventanas y nos dicen si no existe yo lo voy a crear yo voy a crear un programa yo voy a crear una técnica yo voy a crear algo ¿no? que me ayude a que estos niños y padres y familia puedan tener en cuenta que el cepillado es muy importante entonces tenemos que tener el enfoque ¿qué enfoque le queremos dar? enmarcar ¿a dónde queremos apuntar? quiero apuntar a cepillado dental entonces tienes que trabajar con educación neto ya la evidencia nos está diciendo que educación es lo que funciona tienes que ir a empoderar a las personas a las mamás a los que están ahí ¿no? y tienes que ir motivado para poder engancharte con esas personas existen esta es una técnica por ejemplo que decían cómo empoderar a los adolescentes para el cepillado dental y tienen esta es como un techo ¿no? es como un techo de una casa ¿no? esta es una tipología para la participación del empoderamiento es una pirámide ¿no? es un tipo de estrategia de empoderamiento por ejemplo para los adolescentes en muchos casos cuando trabajamos con adolescentes a veces dejamos que ellos tomen la iniciativa dejamos que ellos se les ocurran las ideas dejamos que ellos y se ha visto que no desde así que el adolescente tiene que trabajar tan con el adulto ¿no? en equipo eso quiere decir que tú tienes que trabajar con el padre de ese adolescente para que sepa que no puede dejar a rienda suelta a ese adolescente sino que tiene que como que acarrearlo ¿no? para poder dirigirlo ¿no? y los dos puedan llegar a tener ¿no? compartir el control de su por ejemplo de su cepillado dental ¿no? entonces a veces padres de adolescentes dejamos que ellos ya tomen sus decisiones propias hagan su cosa solos ya ellos sabrán están bien grandes pero la evidencia me está diciendo que no que es mejor trabajar en equipo ¿no? en en odontopediatría cepillado dental siempre se hace cuando o sea decimos la indicación es señora señor cepille los dientes de su hijo usted cuando son chiquitos ¿no? aquí no va a cepillar el papá pero tiene que controlar ¿no? tiene que tener el control todavía no puede darle todo el control al niño al adolescente y decir bueno ya él verá porque se cepille no tú tienes como padre estar ahí controlando ¿es difícil? claro que es difícil nuestra falta de tiempo ¿no? pero ahí viene después se ve siempre al final como decía al final del turno se ve la luz y sí sí hay buenos resultados controlar las lesiones de caries parece sencillo ¿no? en realidad las técnicas son bastante sencillas ¿no? ¿con qué controlan las lesiones de caries? floruro buena higiene bucal y dieta cariogénica el desafío está en lograr el cumplimiento de esto del uso de esto ¿no? ese es el desafío que no algunas veces no lo vemos ¿no? o está ahí medio escondidito parece así medio raro pero el desafío es que nosotros como odontólogos como conocedores de la salud bucal ¿no? tenemos que hacer cumplir a la sociedad a nuestro paciente a nuestra familia a nuestro hijo tenemos que hacerla cumplir ¿no? entonces aquí las revisiones sistemáticas conformaron la efectividad limitada de un enfoque puramente educativo la universidad no solamente y sobre todo los programas con la comunidad no solamente se debe enfocar en la parte educativa no solamente van a llevar los títeres no solamente van a llevar el cepillo y el ¿cómo se llama? y el tipo don no tienes que ir también habiendo estudiado esa comunidad sabiendo a quiénes te vas a enfrentar y personalizar utilizar tratar de empoderar a grupos chiquitos comenzar con los con los grupos que no sean tan grandes ¿no? a veces vamos y decimos a todo el salón le vamos a enseñar cepillado si pues te escuchan los de adelante y los de atrás les vale ¿no? entonces se ha demostrado también que es necesario que la educación que vayas impartir con el empoderamiento que vayas a darle y la motivación que tengas para enseñarle pues tiene que ser en grupos pequeños para que puedas tener mejores resultados conociéndolas y las habilidades técnicas son necesarias ¿no? el conocimiento a quién nos vamos a enfrentar y las habilidades técnicas es necesario pues ¿no? las habilidades técnicas en la práctica ¿no? ya te enseñé cómo cepillarte los dientes ya aprendieron bravo listo ahora que toca toca llevarlos a cepillar los dientes a ver cómo era cómo le pone la pasta cuánta pasta dije poquito más poquito ponle poquito ¿no? igual a los padres señor la técnica es esta ahora le toca hacerlo a usted y es necesario esa práctica entonces no solamente la educación sino tiene que también implementar tenemos que implementar las habilidades técnicas en resumen existen muchas barreras para cepillarse los dientes ¿no? dos veces al día lo que hemos estado viendo y bueno todo esto gira al entorno familiar y ahora con la pandemia también ¿no? ahí aumentamos ahí aumentamos estrés ansiedad miedos ¿no? entonces sí hay que trabajar de la mano con psicología sí hay que trabajar con la mano con nutrición hay que trabajar con esas áreas porque es necesario que el trabajo en equipo o el trabajo en equipo tiene mayor impacto en este contexto los esfuerzos para mejorar la higiene bucal de los niños no deben centrarse exclusivamente en la provisión de conocimientos únicamente o sea por más esfuerzo que hagamos de darle el conocimiento a ustedes no solamente tengo que darles eso tengo que darles o tengo que hacerles conocer que existe algo más ¿no? la práctica llevarlos a sentir ¿no? y motivarlos y decirles que ustedes pueden tener el control de su vida de sus dientes con cepillado dental esfuerzos deben centrarse en las determinantes subyacentes de dos veces al día cepillarse los dientes e incorporar componentes de intervenciones que tengan como objetivo la paternidad y el comportamiento familiar por eso es que tenemos que trabajar con grupos pequeños porque es mucho más fácil para nosotros conocer a un grupo pequeño ¿no? pero no pues no la universidad dice que abarquemos un montón sí pero somos un montón de alumnos y cada alumno puede trabajar con un grupo chiquitito cuatro cinco padres tres padres ¿no? con sus niños chiquititos y no solamente educarlos sino conocerlos saber cuáles son sus obstáculos que está haciendo que no se cepille los dientes para poder pensar en una estrategia ¿no? y cambiar eso por otro lado por otro lado dice la crianza efectiva de los hijos en términos de participación positiva cariño sensibilidad refuerzo positivo estímulos y cumplido resuelven problemas y se ha asociado con una mejor higiene bucal y niveles bajos de caries en niños entonces ser muy estrictos con los padres de familia juzgarlos es decir veo flyers ¿no? en el facebook de que de que esto es una y otra maltrato infantil ¿no? vemos las lesiones de caries terribles de ese niño y ya estamos pensando que maltrato infantil esto es el padre culpa de los padres de la madre entonces culpamos pero no pues estamos viendo que puede tener esa familia puede estar pasando por algo muy difícil ¿qué nos toca a nosotros? primero sensibilizarnos comprendernos saber cuál es el problema para poder ayudar juzgar es muy fácil ojo juzgar es muy fácil entonces lo que tenemos que hacer nosotros es primero conocerlos por eso es que nuestra si es que nosotros queremos cambiar algo necesitamos participar con grupos chiquitos empoderar ese grupo chiquito para empoderar tenemos que conocerlos ¿no? y mediante cariño estímulos cumplidos y técnica podemos cambiar y tener un impacto aquí hay otra revisión sistemática sobre el ambiente familiar ¿no? cómo cómo influencia este ambiente familiar para la higiene oral de los niños y bueno esta revisión sistemática roja que primero que los hábitos se inician en casa ya la dirán ustedes ya la sabía sí pero ahora te lo compré o ya tienes evidencia ¿no? ya tienes con qué sustentar tu idea sí pues los hábitos están se tienen que hacer en casa ¿no? es por eso que si tienes ahorita un mal hábito púlelo no te quedes con ese mal hábito cámbialo porque si tú lo cambias ahora más adelante vas a tener buenos resultados se inicia en casa y ¿quién me inicia estos buenos hábitos? la madre la madre y ahorita nuestras madres andan pero súper apuradas por la vida ¿qué tenemos que hacer? bajar las resoluciones los niveles de velocidad tenemos que hacerles decirles que es necesario que den tiempo a sus hijos es necesario que solamente de su tiempo cuatrito minutitos cuatro minutitos para cepillar los dientes sobre todo antes de que se vaya a dormir y si se va a dormir cepillarle aunque sea dormido ¿no? porque la madre es el que inicia el buen hábito de salud bucal y el buen hábito de salud bucal va a tener buenas o malas consecuencias en la calidad de vida calidad de vida habló la doctora Lili y nos hizo ver que la calidad de vida es importante pues ¿no? teniendo una mejor calidad de vida nos vamos a desarrollar bien en nuestro entorno vamos a hacer más productivos vamos a ser más sociables más caritativos más comprensivos paz y amor ¿no? vamos a hacer eso y mejor en esa sociedad ¿no? que en una sociedad de guerra en una sociedad hostil en una sociedad ¿no? fea no queremos eso ¿no? entonces es necesario comenzar desde los más chiquitos ¿qué hacemos? existen varias herramientas ahorita ¿no? la evidencia muestra que las personas están más intrínsecamente motivadas para cambiar su comportamiento si se sienten autónomos autónomos quiere decir que tienen el poder yo tengo el poder todo mi decisión por mí yo hago las cosas por yo misma yo lo voy a hacer no importa el resto que diga yo lo hago bien ¿no? cuando se siente autónomo cuando se siente conectado cuando sabe que su odontólogo lo comprende que no lo juzga que no le esté diciendo eso te pasa por cochino no le dice eso sino que lo entiende yo sé que estás pasando por una situación difícil vamos a salir adelante yo te voy a enseñar ¿no? participando activamente en el proceso de asesoramiento por lo tanto los programas estarán capacitados en empoderar a los padres y estimular su participación en encontrar un enfoque adecuado porque eso es lo primero que tenemos que buscar el enfoque o sea tenemos que saber cuál es el obstáculo para enmarcarlo y saber cómo vamos a trabajar papá que no tiene tiempo porque trabaja todo el día tenemos que buscar una forma de nosotros sin entrar para poder cambiar eso papá o mamá que trabajan todo el día solo la nana cuida a los niños mi enfoque es la nana entonces tengo que entrenar a la nana ¿no? entonces eso es lo necesario es enfocarnos y bueno el cepillado dental como digo es nuestra herramienta hasta los astronautas lo utilizan nosotros ¿por qué no? lo de la tierra tenemos que utilizar también miren este es un seguro ya lo han visto este es un cepillo para astronauta ¿no? y miren la importancia que le dan o sea es necesario en la luna tienes que cepillarte los dientes aquí en la tierra también tienen que cepillarse sus dientes ¿no? entonces eso es necesario ¿listo? otro estudio por ejemplo en este estudio de un programa ¿cuáles son los programas que pueden ayudarte para para tener una programas efectivos que te ayuden a cepillarte los dientes por ejemplo y en este estudio dice que la técnica de cepillado no tiene diferencia significativa en la remoción de placa dental por ejemplo esto con respecto a la educación y la técnica ¿no? a veces tenemos controversia ¿qué hacemos? ¿qué cepillado? ¿fones? ¿baz? ¿cuál le hago? horizontal ¿y ahora cuál le enseño? al niño ¿no? hay que ver ¿no? hay que ver si es preescolar hay que ver si es adolescente si es niño si es escolar preescolar o es adolescente tenemos que saber eso tenemos que saber que la técnica de cepillado no tiene diferencia significativa en la remoción de placa eso quiere decir que la técnica que el niño mejor le salga esa es esa es doctora él se cepilla horizontal pero no pues horizontal no es tiene que ser fones no pues tienes que dejar fluir deja que fluya ¿no? entonces si él se está cepillando horizontal de repente mejorarle la técnica nada más no cambiarle ¿no? el tipo de cepillado la técnica horizontal y la de fones puede ser empleadas en niños preescolares dice sí pues y el estudio señala que es la madre que inicia el cepillado el hábito de cepillado dental el entrenamiento de las madres la educación impartida en el aula tiene impacto para el mejoramiento de la salud la educación impartida en el aula ¿qué quiere decir? que tenemos que buscar programas para entrenar a las maestras ¿no? en cepillado y que debe ser una tarea aunque sea ¿no? para que enseñen a los niños a cepillarlo en el colegio entrenar a las maestras ¿no? la práctica de cepillado dental individual tiene impacto sí si tú le enseñaste ya cómo cepillarte los dientes ahora toca la práctica ahora toma tu cepillo ahora quiero ver cómo te estás cepillando y tiene que ser sistemática o sea quiere decir que no puedes no solamente tenemos que ir enseñar y de ahí nunca más lo vemos a la población no tenemos que ir enseñar regresar volver a ver regresar volver a ver regresar volver a ver regresar volver a ver regresar porque tiene que ser varias veces sistemáticas entonces sí se pueden crear proyectos para cepillado dental sí solamente cepillado dental en todo el semestre lo podemos hacer ¿por qué no? se puede y tiene mayor impacto que solamente hacerle un tapado de hueco ahora la técnica de FONES este estudio dice que la técnica de FONES es una técnica difícil de aplicar por los niños preescolares es muy difícil que el niño haga redonditos es muy difícil pero sí es fácil para los adultos entonces ¿quién tiene que aprender técnica de FONES? el papá la mamá la maestra o la nana o el abuelito quien esté con ese paciente esa técnica para nosotros los adultos de FONES es buena o sea facilita pero para el niño chiquitito hazle redondito no puede es mucho es mucha información como se dice entonces ¿qué tienes que hacer? cambiarle la técnica cepillado a la horizontal para ello la horizontal es muy facilito los preescolares preescolares estoy hablando niños chiquititos tres cuatro años ¿no? entonces la horizontal para ellos es mucho más fácil no limpiarán mucho sí pero es que ellos ahí no termina el cepillado cepillan horizontal y de ahí tú tienes que hacerla repasada ¿sí? con la de FONES porque para nosotros se facilita entonces ahí sí van las técnicas bueno aquí son estrategias para mejorar el cepillado también aquí hay otra estrategia que encontré donde trabajan con un programa este programa se llama el With Blinkers y este programa por ejemplo saca a relucir toda la la creatividad la self-confidence como dicen ¿no? la confianza la autoconfianza la musicalidad entonces con esta técnica por ejemplo ellos le han agregado esto a la técnica cepillada entonces nosotros podemos crear programas ¿no? que sean de cepillado utilizando por ejemplo este ejemplo entonces todo es posible ahorita no existe evidencia no hay la evidencia pero no significa que no exista significa que podemos crearla entonces este programa que hace que incluye el cepillado dental en este en este programa de donde al niño le enseñan cuál es su creatividad que se conozca que conozca su cuerpo que sepa qué debe comer cuáles son los alimentos que no son adecuados para él ¿no? hay niños que te dicen cuáles son los alimentos buenos y malos aprendidos en el colegio nomás ¿no? sin este programa y entonces se ve ahí que sí tiene impacto ¿no? la enseñanza temprana hay niños que te dicen no puedes tomar coca cola porque te vas a morir son niños de siete años seis años y tienen razón ¿no? y tienen razón entonces esto hacen estos programas les enseñan a conocerse a saber qué rutinas son buenas qué cosas son buenas para su cuerpo a explorar su creatividad su confianza ¿no? entonces se pueden hacer programas así aquí con niños pequeñitos claro tenemos vinculación ahí nos ojalá me esté escuchando vale para hacer un programa así no es difícil es bastante fácil pero necesitamos siempre un equipo multidisciplinario ¿no? no solamente el odontopediatra el odontólogo tiene que ir psicólogo tiene que ir enfermera nutricionista para crear estos programas ¿no? o algún conocedor de las artes por ejemplo bueno también existen aplicaciones estoy pasando el tiempo estoy bien existen muchas aplicaciones para cepillado dental ahora que los niños están en cuarentena metidos en la casa viendo constantemente la computadora existen herramientas para o que les ayuda a conocer primero que deben cepillarse los dientes y segundo hacerlo divertido que eso es lo que les gusta que eso es lo que quieren que quieren engancharse con algo divertido voy a dejar de compartir esto para enseñarles ahí está un segundo miren este es uno de los links lo malo es que están en inglés me eché a buscar en español y no hay no hay muchos no hay no hay tan bonitos como los que están en inglés miren este este es un no sé si se logra ver confirmenme por favor si se ve a ver compartir sonido ya confirmen por favor si se ve si doctora si se ve listo entonces este por ejemplo es un app para cepillarse los dientes lo malo que está en inglés para los que no sabemos inglés este programa es donde tú bajas canciones que te gusten a ti muchísimo y se activa mientras tú te vas cepillando los dientes y cuando termina la canción es cuando ya se debe terminar tu cepillado este es un programa para buscar las canciones favoritas por ejemplo no sé si se ve ahí esta otra de dientes limpios de este oso panda se ve confirmame por favor a Dian si doctora si se visualiza también esa aplicación ya entonces este es otro para más chiquitos el otro era para adolescentes este es para niños más chiquitos y si no tienes tiempo puedes sentarlo un ratito acá con su pasta y su cepillo puede ver el video también tiene también tiene este jueguitos también tiene jueguitos que pueden ayudar al niño a mejorar sus cepillados entonces le dicen técnicas también llevar el cepillo por vestibular por lingual por los lugares donde a veces no se alcanza este programa les enseña entonces sí sí es bastante interesante para los papás que muchas veces no tenemos el tiempo de estar cepillando esto podría ser una ayuda para ellos o juegos también aquí hay otro de juegos no sé si se ve márcate en inglés eso es lo malo tenemos que creer en español y aquí con ellos puede jugar va sumando de paso que va sumando va por ahí está cepillándose los dientes si existen herramientas tecnológicas ahora lo importante es ponerlas en práctica ponerlas en práctica y manos a la obra como dicen a veces para nosotros cansados yo comprendo soy madre también es cansado todavía trabajamos pero creo que cuando vemos los dientes de nuestros niños que no tienen cavidades extensas que no sufren de dolor que no están traumatizados pues ya para nosotros es algo grandioso cuando vemos sus recambios de sus dientes y sus dientes están bien y los dientes permanentes están llegando bien para nosotros es un alivio y qué madre no quiere sentir eso entonces bueno este es otro estudio cepillado adoptado desde el primer año de edad tiene alta probabilidad que ese niño a los tres tenga cero cáliz miren lo que hace un cepillado entonces aquí los ontopediatras nos ahorraríamos estrés le ahorraríamos trauma al pobre niño de tres años porque son tres años los que les he mostrado de las anteriores fotos eran niños de tres años chiquititos con la boca destrozada entonces las intervenciones deben estar diseñadas de acuerdo al entorno por eso es necesario conocer a quienes nos enfrentamos solo llevar educación la evidencia nos está diciendo que no está funcionando que necesitamos algo más empoderamiento podría ser nuestra otra herramienta y motivación tuya y motivación al papá para poder cambiar y las habilidades motoras eso quiere decir que una vez que lo educaste le enseñaste le dijiste le diste la teoría ahora te toca la práctica y es ver cómo se cepilla los dientes las intervenciones de salud diseñadas en torno a la teoría de comportamiento de salud son más efectivos para cambiar el comportamiento ojo si nosotros diseñamos nuestros programas educativos pensando en los comportamientos que tenemos en esas pequeñas poblaciones podemos tener un impacto y un cambio conclusión no sólo es un factor que se requiere para lograr el objetivo que el objetivo es controlar las lesiones de caries necesitamos motivación empoderamiento y la otra pata educación y debe trabajar como equipo si queremos lograr un cambio equipo quiere decir tú vas a trabajar como odontólogo necesitas empoderar ese padre ese madre y necesitas motivar a ese niño para que pueda conjunto cepillar los dientes la forma de cómo hacerlo es importante y necesitamos primero valentía tienes que tener las ganas tienes que tener la imaginación y utilizar la investigación herramientas necesarias listo tres pilares aquí motivación empoderamiento y educación necesario para el cambio mientras más chiquititos aprendan a cepillarse los dientes la evidencia nos está diciendo que el hábito se va a instaurar el buen hábito del cepillado mientras más viejos comiencen es mucho más difícil por eso recomiendo que los programas de trabajo sean con importancia y con mayor énfasis en los preescolares a veces nos enfocamos solamente en niños de 8 12 y esos niños ya es muy difícil trabajar con eso tenemos mayor impacto en los niños más chiquititos preescolares kinder en ellos debemos trabajar con más énfasis y para crear un cambio debemos cambiar nosotros individualmente primero nosotros para poder convertirnos en socios en la solución de los complejos problemas que enfrentamos entonces si tú no te cepillas los dientes si tú no sigues las indicaciones que tú mismo das no vas a poder lograr nada tampoco en tus pacientes entonces es hoy es hoy día si te cepillabas una vez hoy día cepillate dos y mañana tres y así vas aumentando de acuerdo a lo que vas comiendo eso es eso es doctores espero que les haya gustado y estoy abierta para sus preguntas excelente ponencia doctora en este momento se abre el foro de preguntas en base a las interrogantes que formulen por el chat los asistentes pues bien la primera pregunta es grandiosa doctora marita excelente charla mi pregunta es qué estrategias se le puede recomendar a los papitos para que cumplan con el cepillado de sus hijos ahí primero Rommel gracias por por tu pregunta bueno lo primero que tenemos que hacer es conocer a la mamá tenemos que hacerlo cuando nosotros estamos en pregrado nos enseñan que la anamnesis es importante para poder llegar a un buen diagnóstico entonces primero anamnesis tienes que conocer a tu papá al paciente y a los papás del paciente tienes que hacer ciertas preguntas sabemos que hay obstáculos ya lo había dicho los obstáculos de tiempo del estrés ahora cuál de estos estará teniendo ese papá para poder crear una solución ok muchas gracias por su respuesta doctora tenemos aquí muy buena conferencia doctora le tomo la palabra con respecto a los proyectos de vinculación es lo que planteábamos el día de ayer en la conferencia deberíamos plantear proyectos enfocados a niños de preescolar y sobre todo a los docentes ya que ellos serán nuestros promotores de salud y los pequeños serán nuestros agentes de salud para reorientar la forma de ver la salud vocal en el entorno familiar invitarla a formar parte de nuestro proyecto software educativo enfocándonos en los más pequeños eso sí sí Rocío en tus manos está en muy buenas manos está vinculación porque usted ya vio todo el panorama usted ya sabe cómo trabajar entonces aquí sólo nos toca aplicar y necesitamos líderes pues que nos dirijan entonces sí muy bien gracias más bien Male por esa intervención tenemos también de parte de la doctora María Elizabeth Moscoso un comentario sobre la aplicación Baby Boost si hay en español mi niña lo usa es excelente excelente conferencia doctora Marita muchas gracias gracias amiga sí pues sí esa Baby Boost sí eso también María Mille también lo está utilizando súper bueno sí pues bien doctora agradecemos la intervención de la doctora María del Carmen Pariona y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión muchas gracias doctora gracias a todos Adrián un fuerte abrazo a todos los que han asistido y pongan en práctica pongan en práctica lo que las indicaciones que vamos a dar ok nos vemos lávense los dientes chao bye pues bien damos por cerrado las intervenciones de este día dentro de las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones muy buenas tardes con todos